Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Agradezco la anfitrionía del gobernador constitucional de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Estamos hoy aquí para hacerles partícipes del plan de apoyo a Tamaulipas. Primero, poner por encima la encomienda de la pacificación de nuestro país y mediante la atención de las causas que originan la violencia y el trabajo coordinado. Se está trabajando en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el señor gobernador, así como están funcionando las mesas regionales. Y para enfrentar diariamente con trabajo coordinado y con acciones de fortalecimiento operativo, la atención a las causas y también con mucha inteligencia. Reconocer hoy que el señor gobernador Américo Villarreal ha asistido a todas las sesiones, desde su toma de posesión al 100% de asistencias. Por su parte, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece la estrategia de colaboración con el gobierno de Tamaulipas para impulsar el modelo nacional de policía y justicia cívica, hacer la depuración y certificación de control y confianza de los cuerpos policiales y la dignificación de sus elementos. El apoyo del gobierno de México también se hace patente con el traslado de personas privadas de la libertad de internos a los centros federales de readaptación social para fortalecer la gobernabilidad de los penales. Asimismo, en el Centro de Internamiento de Güemes, se instrumentan las intervenciones para las comunidades de adolescentes para atender a los jóvenes en conflicto con la ley a fin de contribuir en la reinserción social y reintegración familiar de los jóvenes. También, pues ahora fortaleceremos la capacidad operativa en la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. En apoyo a las familias, se cuenta con 11 módulos que han otorgado 61,106 citas y regularizado a la fecha 62,182 vehículos. Aquí se han obtenido 155,450,000 pesos que serán usados para mejorar las vialidades y, como lo instruyó usted, señor presidente, para tapar los baches. En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, seguiremos realizando las jornadas de desarme voluntario, las ferias de paz en los municipios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa. También para brindar herramientas para la prevención de adicciones en las escuelas e impulsar la colaboración con las instituciones educativas, como hemos hecho con las preparatorias de la DEGETI. También atender de manera especial, en coordinación con la Secretaría del Trabajo, al municipio de Reynosa, mediante la estrategia Constructores de Paz en la Atención de Jóvenes en Riesgo. Y un plan municipal para fortalecer las instituciones policiales y atender las causas de la violencia. También hay trabajo permanente en materia de género, en intercambio de información de violencia contra las mujeres, capacitación de policías en protocolos y redes de mujeres por la paz, la MUC Paz, así como fortalecer los centros de justicia para las mujeres. Seguiremos uniendo esfuerzos y contribuyendo entre todos a la construcción de la paz en la entidad. Y estamos listos también con el equipo del señor gobernador para el ejercicio del gasto del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública, el FAS 2023, y también para que se termine el ejercicio del gasto 2022, porque ahí todavía tienen recursos. Y pues estamos para servirles. Muchas gracias y muchas gracias que nos permiten trabajar para ustedes. Seguidamente interviene...